Rumores de que las cámaras de vigilancia que instaló el cantante para descubrir una supuesta infidelidad En cada cámara había pantallas, aparatos de video que están para ponerlos Tuvo la fuente, lo dijo, en fin Tú no puedes ser amigo de alguien que te sube daño No sé a qué se refiere a ella, el día que la veas le preguntas a ella Vicente Fernández Jr. y Mara Patricia Castañeda Fueron una pareja muy conocida en el mundo del espectáculo Y su relación fue seguida de cerca por muchos fans y medios de comunicación Sin embargo, detrás de la fachada de perfección y felicidad Había problemas y situaciones muy difíciles Se hizo público el hecho de que Mara Patricia no podía tener hijos Pero este no sería el mayor de sus males Yo no pensaba casarme ni tener hijos Ella tenía un matrimonio que acabaría muy mal Y a través de una entrevista la periodista contó que el hijo de Don Vicente Siempre buscaba un acercamiento cada vez que visitaba a su padre para entrevistarlo Lo cierto es que el matrimonio y formar una familia no era parte de los planes de Mara Pero cuando se dejó conquistar por Vicente Jr. las cosas cambiaron Además la conductora de espectáculos contó que accedió a conocerlo Y fue donde comenzaron su idilio de amor Hasta que le pidió que se casaran y por supuesto la boda fue el evento más grande del año La ceremonia matrimonial se llevó a cabo en compañía de varios famosos del medio y de la dinastía Fernández Donde por supuesto acudió Don Vicente, Doña Cuquita y Alejandro Fernández El evento fue cubierto por la prensa social y de espectáculos Y con la presencia de muchas personalidades famosas tales como Emilio Azcárra Gallán, Patti Chapoy y Jacobo Sabludowsky A pesar de que la boda de Mara y Vicente fue un evento espectacular Pronto comenzaron a surgir rumores de infidelidad por ambas partes Cada quien sigue su camino, fue un trayecto muy bonito Además, el hecho de que Mara no pudiera tener hijos también fue una fuente de estrés y tensión en la relación Ellos incluso pagaron tratamientos demasiado costosos pero nada resultó Sin embargo las cosas se pondrían peor, ya que tenían un viaje planeado a Europa Pero a tan solo un día antes de irse, una revista de espectáculos sacó unas fotos comprometedoras de Vicente Jr. poniéndole el cuerno con otra mujer Pero dichas fotografías no eran muy visibles que digamos Entonces Mara decidió ignorarlo Después esta misma revista afirmó que Mara Patricia le ponía el cuerno a Vicente Jr. con Carlos Rivera Sin embargo, la situación empeoró aún más cuando Mara Patricia descubrió que su hogar estaba lleno de cámaras y micrófonos ocultos Lo que la hizo sentir invadida y vulnerable También sufrió amenazas y hostigamiento por parte de su esposo Lo que la llevó a buscar ayuda profesional y hablar públicamente sobre su experiencia La periodista después de ir a terapia Allí le dijeron que era un comportamiento bastante normal Para las personas que habían tenido un episodio bastante oscuro Como el que vivió Vicente Fernández Jr. cuando a él lo privaron de su libertad Recuerda que este es el Muro de la Fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión